Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy vamos a hacer un ejercicio de reflexión en nuestras relaciones y nos vamos a hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, es momento de hacerte una pregunta muy importante. ¿Por qué tengo esta persona en mi vida? ¿Qué me mantiene a su lado? Esto puede aplicar en cualquier tipo de relaciones, pero por hoy nos vamos a enfocar en las relaciones de pareja, porque en ellas es muy común que confundamos el amor con otros aspectos como la costumbre o los apegos emocionales. Cualquier relación que tengamos va evolucionando con nosotros. Cada día vamos aprendiendo cosas nuevas y creciendo, lo que hace que nuestra relación se transforme a nuestro ritmo. Haz memoria. Trae a tu mente esos primeros momentos de tu relación. ¿Quién eras en ese momento? ¿Cómo era tu pareja? ¿Qué fue lo que les unió? Ahora regresa al momento presente y pregúntate, ¿qué los mantiene juntos? Es importante hacer esta distinción porque no es lo mismo amar que estar unido a alguien. Cuando elegimos estar con alguien desde el amor, es porque le abrimos nuestro corazón a la otra persona sin buscar algo a cambio y desde un interés genuino de compartir. En cambio, hay veces que poco a poco desarrollamos apegos y ese se convierte en el vínculo más fuerte. Cuando lo que nos une es un apego, lo estamos haciendo desde un lugar de miedo, desde el temor a la soledad. Estos apegos que vamos desarrollando son muy sigilosos y no nos damos cuenta de cómo se van metiendo en nuestra relación y lo hacen tan bien que cuando aparecen, hasta los romantizamos. Un apego es lo que nos vincula a otra persona y es natural buscar eso. El problema es cuando experimentamos toda nuestra relación amorosa desde ahí. Cuando ese es el eslabón más fuerte, es un amor que se vuelve pesado y que se empieza a cargar de expectativas e idealizaciones. Por ejemplo, un apego muy común es creer que dependemos de la otra persona para ser felices. Esta creencia solo trae consigo dolor y frustración y nos hace vivir desde el miedo. Si detectas que empiezan a llegar pensamientos como, ¿qué voy a hacer si un día se va? O no me imagino la vida sin él o sin ella. Esa es tu señal de que es momento de tener una conversación muy seria con tus apegos. Una frase que escuché una vez y que te quiero compartir decía que el amor es una decisión que se toma todos los días. Analiza eso que te acabo de decir y trata de conectar con el mensaje. Para que cada mañana vuelvas a sentir la convicción de estar con esa persona y que no sea la simple costumbre lo que te mantiene ahí. Es así como se vive un amor presente y consciente, en el que dejamos de permitir que la vida simplemente nos lleve por donde le da la gana. Y después de cierto tiempo voltemos atrás y no reconozcamos el camino que recorrimos. Todos los días vuelve a conectar con ese amor que te une a tu pareja. Cuestiona constantemente qué es lo que te mantiene ahí y busca esos motivos todos los días. Eso es lo que mantiene al amor vivo. Que tengas un hermoso día.